La Fuerza Pública atendió este lunes la sustracción de lotería a un vendedor frente al Mercado Municipal y Terminal de Autobuses en San Isidro del General. Según la información que se tiene, dos personas se acercaron a un vendedor de apellidos Otoña Carranza y le solicitaron lotería valorada en 215 mil colones. Las series sustraídas son en chance la número 595 y la lotería número 307. Esas personas supuestamente iban a retirar el dinero, pero se retiraron del lugar en un vehículo que no conocen las características. Sobre este tema, consultamos a la Junta de Protección Social sobre qué sucedía en caso de que sus números resultaran ganadores. Esta es la respuesta. No se retiran los billetes de lotería porque la lotería es al portador y la persona no sabe si la lotería es robada o no. En el proceso de compra de excedentes, sí se ponen las alertas para que los cajeros no reciban esa lotería. Y también si se recibe esa lotería en el pago de premios, se le da el debido seguimiento ante las autoridades competentes, precisó el Departamento de Prensa de la Junta de Protección Social.